17 de mayo, Día Internacional contra la Discriminación por la Orientación Sexual e Identidad de Género. Con esta bandera queremos visibilizar las diversidades sexuales y promover un cambio cultural para el respeto de los derechos humanos. Estamos en el skatepark de la ciudad de Tupungato, inaugurando una pintura pavimental sobre la bandera de la diversidad, la cual se compone de seis colores que reflejan el arco iris y se inicia desde el pórtico de entrada y rematen las escaleras con los seis colores propiamente formando la bandera. Desde hace 30 años que se trabaja en este día como un día de respeto. Mendocinos, mendocinas, el trabajo del Estado es incansable para poder generar políticas de inclusión. El trabajo del Estado es incansable para poder generar este respeto y sobre todo esta tolerancia que tanto queremos. Con estas acciones nuestro municipio, un año más, desea poner en valor y hacer visible que es un municipio que trabaja en contra de la discriminación sexual y a favor de la diversidad de género.